Ni los amigos Saben que es lo que me pasa Pero me enchino Mirándote Cuando salimos A pasar después de clase Siempre termino Cerca de ti No juego más Pero voy A tener que decir Con la ilusión Del primer amor desesperado Te amo Con la pasión Del primer amor Que me has fechado Te amo No me cabe en el cuerpo El amor Que te tengo No nos danos 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 Me gustas tanto Que te miro y ni respiro Te necesito Más cada vez Más cada vez Voy a tener Que aprender A traerte a la red Con la ilusión Con la ilusión Del primer amor desesperado Te amo Con la pasión Del primer amor que me has fechado Te amo No me cabe en el cuerpo El amor que me has fechado No nos danos 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 La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz les puede ir muy bien a los árboles Que haces quieto Vuela más alto más, vete más lejos ya de un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya hasta encontrar el corazón del universo Tan solo es cuestión de querer o no aprender a ser prácticos La imaginación es la que después con su gran poder nos hace mover los pies al suelo Vuela más alto más, vete más lejos ya de un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto más, mucho más lejos ya de un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya hasta encontrar el corazón del universo Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada, pero mi herida es la grande De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel, el que se muerga y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Yo sé que el tiempo mis heridas va a cerrar Y que por fin la luz del día va a brillar Estoy enamorada y mi corazón ya no anda Que otra vez me hagas llorar Eres amor de papel, el que se muestra y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Insoportablemente sola contigo, desesperadamente falta de amor Los ojos llenos, los bolsillos vacíos Mácticas, cabalas, desconexión Cuento atrás, llegó la hora de romper la baraja De orientar antenas mejor Con la red tendida salgo a caminar por la vida Libre, alerta, sin disfraz, tal cual soy La noche se mueve La noche se mueve La noche se mueve Me muevo yo Interminables cartas que nunca envío Sin no hay agua, no hay río Sin fe no hay amor Con la distancia viene siempre el olvido Vértigo, vértigo, pánico, centro en acción Voy a ser protagonista de mi propia película Y sentir pasión por vivir Si no hay comodía, tantas puestas arriba Simplemente volveré a ser feliz La noche se mueve La noche se mueve La noche se mueve Y también yo Me muevo yo No, no, no Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Yo perdido entre la niebla A medio de las me tuve que morder la lengua Y veces para no ser siempre la primera En querer volver Yo siempre me sirve ceja Endemoniadamente guapo en pie de guerra Ni me mirabas para que yo no te viera Pendiente de mí Las amigas me decían que Te diera hacerlo Pero no podía, ya lo ves Te pertenezco Tuyo, soy tuya, no hay guía Que no me sangre la herida No puedo más Tuyo, soy tuya, la vida Parece una tontería Cuando no estás Tuyo mucho más De lo que jamás Me atreví a pensar Mientras disco en el armario La ropa más letal estoy imaginando Que dentro de tus brazos bailo que te bailo Sin poder parar Luego escribo en el espejo El baño que te amo de color rosado Y corre que te corre Corro con el coche En busca de ti Si supieras que no es así Es un infierno De lo que jamás Me atreví a pensar Me atreví a pensar Me atreví a pensar Ese dinamo encarnado Es un infierno Que irrigado Es a la punta de mis dedos Ya no cuentan con la sangre Para ellos Pues te extrañas La batería de mi cuerpo No te extraño No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo No Me extrañas cada vena Me extrañas cada celular Me extrañas un corazón Me extrañas un pensamiento Te extraño el calcio de dos Unos y cines de huesos Te extrañas mis neuronas Te extrañas más mi boca Te extrañas mi corazón Te extrañas mis sentimientos Te extrañas nada más Mílima parte de mi cuerpo Esa máquina Esa máquina entrañada Aquí en el centro Condenada al trabajo Más intenso Ya no quiere recibir el alimento Pues te extrañas de mi cuerpo Pues te extrañas cada visera en mi cuerpo Esos músculos que envuelven mi esqueleto Ya no pueden Y con ese movimiento Y con ese movimiento Me transpira por la piel Te extrañas cada vena Te extrañas cada celular Te extrañas cada celular Te extrañas un corazón Te extrañas un pensamiento Te extrañas el calcio de dos Unos y cines de huesos Te extrañas mis neuronas Te extrañas más mi boca Te extrañas mi razón Te extrañas un sentimiento Te extrañas nada más Mílima parte de mi cuerpo No te extraño no No te extraño no Te extrañas mi razón Te extrañas mi sentir Te extrañas nada más Mílima parte de mi cuerpo Pasan meses y cuento los días, los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos, que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes de a la casa, siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados, era cierto o no sé ¿Qué quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido, tenía el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre lo entendiste, me diste calor No comprendo por qué ya te has ido Y me faltas de enamor Mi corazón Mi corazón Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido, te di el corazón ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido, te di el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, mira, mira a, mira Tía, mira, mira Solo se vive conmigo Solo se vive conmigo Solo se vive conmigo ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo ¿Qué me pasa? Que me veo colgada y me siento la tierra, la luz Oh nena, si pienso en ti, me pongo mal, ya no sé qué decir Y si pierdo los ojos de yo y tú voy a pedirlo Oh nena, si pienso en ti, me pongo mal Que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como el amor no quiere echar a comer Solo jamás Solo se vive conmigo Yo no sé si el destino señala el camino No sé Solo sé que estoy perdida en esta estación y yo me subo a tu piel Oh nena, si pienso en ti, me pongo mal, ya no sé qué decir No sé si pierdo los ojos de yo y tú voy a pedirlo No sé si pierdo los ojos de yo y tú voy a pedirlo No sé si pierdo los ojos de yo y tú voy a pedirlo No sé si pierdo los ojos de yo y tú voy a pedirlo No sé si pierdo los ojos de yo y tú voy a pedirlo O nena, si pienso en ti, me pongo mal, ya no sé qué decir Y se cierro los ojos secos y de tu boca me digo otra vez Ponele si pienso en ti, me vuelvo porque ya no puedo parar Quiero eso que tú me das como la voz que me echara por ahí ¿Qué me pasa, que me? ¿Qué me pasa, que me? ¿Qué me pasa, que me veo cortada? Todo me da mal ¿Qué me pasa, que me? Todo me da mal Toqué la luna gracias a ti Estoy, tarumba claro que sí No sé ni cómo fue, sin embargo te conquisté Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas también Fue quien te trajo aquí Limpió más que agua de abril sin pedir Lo que todo pide en mí Pistando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Y esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, 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 oh Baile con todo el alma, baile Baile Logré que tú bailaras también Floté, sé que floté Como en agua flotar y pez sin dejar Que te separases más Toda la noche tú mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño Ya te quiero sin cruzar vardı No es un sueño ¡Suscríbete! 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 En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Y se dirán que no puedo más En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Y se dirán que no puedo más Ya que juegas estoy como loco cuando no llega Siento en mi cama un gran vacío No puedo dormir, me siento perdido Se pasan las horas en silencio La falta de ti me está confundiendo Recordando aquellos momentos Ven conmigo, me estoy muriendo Aunque no estés hoy a mi lado Sabes que de ti estoy enamorado No voy a renunciar a tus recuerdos Si ya no me quieres, ven, tengo que saberlo No puedo más, no puedo más No puedo más Si tú a mi lado no estás En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Y se dirán que no puedo más No puedo más Si tú a mi lado no estás En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Y se dirán que no puedo más Siempre me acuerdo, nena, de ti No sé si quieres que esto llegue a su fin Pero si vinieras para poder hablarte lo juro que nos volveríamos a amar Yo sé que tú ya lo has dado todo No supe distinguir el oro con el oro Cuando tú estabas no sé qué pensaba Lo tuve todo y ahora no tengo nada Pasa el tiempo sin una respuesta Contenta la duda Que nada te cuesta Hazlo ahora, no me adormentes más Si ya no me quieres te dejaré en paz Pero no puedo más No puedo más No puedo más Si tú a mi lado no estás En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Es delirante No puedo más No, no puedo más No puedo más En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Es delirante No, no puedo más No, no puedo más No puedo más, no puedo evitar estar a tu lado Es ansiedad, tenerte, perderte, qué mala suerte Te fuiste temprano para no verme Haces cosas sin pensar, tenerme a tu lado no está tan mal Te digo a ti una vez más que junto a mi Tú debes estar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Y si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Pero pasado tiempo y yo también Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Estirar Characos Estirar Characos Sí, señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí, señor, una tumbación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos de Dios Adiós, es silencio rojo Bailando, bailando Amigos de Dios Adiós, es silencio rojo Bailando, bailando Adiós, es silencio rojo Sí, señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí, señor, una emisión Yeah, yeah, yeah Sí, señor, una emisión Yeah, yeah, yeah Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando ¡Suscríbete! 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 Siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar, ahora el tiempo me cambió. Siempre estuve en casa sin poder salir, quería ser mi dueño, y a ti te quería y no podía ver, que ayer era mi infierno. Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar, yo siempre en casa loca por amar, loca por amar. Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar, ahora ya no aguanto más. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo la noche, me quedo en la playa. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo la noche, me quedo en la playa. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo la noche, me quedo en la playa. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo la noche, me quedo en la playa. Y suelto mi cara, me pierdo la noche, me pierdo la noche, duro de pelar, duro de pelar, yo siempre en casa loca por amar, loca por amar. Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar, ahora ya no aguanto más. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo la noche, me quedo en la playa. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo la noche, me quedo en la playa. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo la noche, me pierdo la noche. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, casi a sus lejos han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, casi a sus lejos han perdido su corazón. Y suelto mi pelar, duro de pelar, duro de pelar, duro de pelar. Y suelto mi pelo y pinto mi pelo y pinto mi pelo. Desde que me dejaste, de mi cara, me pierdo la noche, mi pelar. Y de mi cara, me partes y de mi cara, me pierdo la noche en la playa. Y de mi cara, me pierdo la noche, me pierdo el sol. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las razas ustedes han perdido su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la bomba estaba desplazando el corazón Enguélame pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Enguélame pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Están poniendo en las carcinadas, sin nada acabaste contigo Mi tenerte por siempre conmigo Tengo amigos en las noches de frío Enguélame pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Gracias! 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 ¿Por qué habrás caminado así? No quiero ser quien tenga que dudar de ti Dime por qué Tú no te dices siempre solamente mentiras Dime por qué Tú no te dices nunca la verdad Dime por qué Tú no te dices siempre solamente mentiras Dime por qué Tú no te dices nunca la verdad De tu sinceridad Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir No puedo creer en ti Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Tú no te dices siempre solamente mentiras Tú no te dices nunca la verdad Tú no te dices siempre solamente mentiras Tú no te dices nunca la verdad Con mis sentimientos, tú estás jugando, así no puedo seguir Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira Dime por qué, lo que me hice siempre, solamente mentira